Horrible inicio de año para las bolsas. El IBEX cae un 1,66% hasta los 8.909 puntos y se desploma un 6,7% en su peor semana desde diciembre de 2014. Además, acaba por debajo de los 9.000 puntos por primera vez desde septiembre de 2013. Las bolsas europeas han seguido una suerte similar y el DATS ha sido el peor índice del viejo continente al dejarse un 8,3% en su peor semana desde 2011. China ha sido el gran lastre para el mercado esta semana, ante caídas de más del 7% en la bolsa de Shanghái el lunes y el jueves y la pérdida de credibilidad de las autoridades al implantar restricciones a las cotizaciones para acabar dando marcha atrás. De fondo, siguen las dudas en torno al crecimiento del gigante asiático y el temor a nuevas devaluaciones del yuan. El petróleo también preocupa al mercado con caídas continuadas desde que el fin de semana Arabia Saudí e Irán rompieran relaciones diplomáticas, algo que aleja la posibilidad de una acción coordinada para recortar el exceso de oferta. La semana acaba mal pese al buen dato de empleo en Estados Unidos, con una creación de casi 300.000 puestos de trabajo durante el mes de diciembre. De hecho, Wall Street cotiza hasta ahora con leves subidas. A las preocupaciones a nivel internacional, en España hay que sumar la incertidumbre política, algo que afectará a la economía, ha advertido Goldman Sachs. Volviendo al Ibex, Banco Popular y OHL han sido los dos peores valores de la semana al desplomarse en torno a un 10%. Desde el punto de vista técnico, para las próximas sesiones, lo más normal es que veamos a nuestro índice acercándose a los 8.600 puntos. Alerta César Nuez, analista técnico de Bolsamania. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.